Hoy es 20 de junio del año 2018 y a través del noticiero LPG le informo que 20 personas resultaron lesionadas luego que el autobús de la ruta 304 en el que viajaban se accidentó sobre la carretera Panamericana. El accidente ocurrió en el kilómetro 102 de la carretera Panamericana en el desvío hacia Nueva Granada en el departamento de Usulután. Cuatro de los lesionados fueron trasladados a un hospital y fueron identificados como Federmina Alvarenga de Murgas de 50 años, Wilfredo Espinal de 61, José Osegueda de 51 y Juan Argueta de 62 años. Los otros pasajeros afectados fueron atendidos en el lugar, informó Cruz Roja Salvadoreña. La ruta 304 presta servicio entre los departamentos de la Unión y San Salvador. También le informo que los empleados de Medicina Legal de San Vicente que mantenían una reducción de labores, informaron esta mañana de miércoles que han dejado sin efecto la medida, esto luego que se les notificara que sus peticiones han sido escuchadas en la Corte Suprema de Justicia. Los trabajadores denunciaban supuesto acoso laboral por parte de la directora regional Gladys Avilés de Cantor, por lo que solicitaban su remoción y también la de la Administradora General. Las acciones de protesta iniciaron la semana pasada con reducción de labores, pero el pasado martes incluso suspendieron el reconocimiento de cadáveres afectando los departamentos de Cuscatlán, La Paz, San Vicente, San Salvador y Usulután. En ocasiones anteriores, la funcionaria Gladys Avilés ha manifestado que el descontento proviene de un grupo de empleados al cual ella les ha exigido el cumplimiento de sus deberes laborales. Además destacó que tres de estos empleados ya han sido condenados por amenazas y expresiones de violencia contra la mujer en perjuicio de su persona. También le informó que Donald Trump firmó este miércoles un decreto que pone fin a la separación de familias que llegan de forma indocumentada a la frontera entre Estados Unidos y México. La intensa presión dentro y fuera del país llevó este miércoles al presidente Donald Trump a firmar un decreto que pone fin a la separación de familias de indocumentados en la frontera con México. Pese a esto, se mantiene la política de perseguir por la vía criminal a todo el que intente ingresar de forma ilegal al país norteamericano. El decreto permite que los niños permanezcan con los padres detenidos quedando bajo custodia del Departamento de Seguridad Nacional. En las últimas semanas, Estados Unidos ha separado a cerca de 2.000 niños de sus familias por ser migrantes irregulares bajo esta política. Al menos 93 de estos son salvadoreños. A partir de este miércoles, los niños solo serán separados de sus padres cuando el Departamento de Seguridad Nacional considere que estar con ellos puede suponer un riesgo para el bienestar de los menores. La embajadora de los Estados Unidos en El Salvador hasta el momento ha evitado brindar su opinión ante las medidas tomadas por el presidente Trump. Un grupo de periodistas esperaban obtener su opinión durante el festival de danza y persecución de la violencia en el parque El Cafetalón, pero la embajadora no asistió al evento. Y en los deportes, Rusia y Uruguay son los primeros clasificados a octavos de final en el Mundial 2018. La jornada de este miércoles dejó a la segunda clasificada a los octavos de final. La selección uruguaya consiguió su pase a octavos tras vencer 1 a 0 a Arabia Saudita. En los otros dos encuentros, Portugal y España sufrieron para conseguir la victoria. Cristiano Ronaldo marcó el único tanto que le dio victoria a los portugueses sobre Marruecos y Diego Costa anotó el único gol de los españoles ante Irán. Y recuerde mantenerse informado a través de nuestra plataforma de redes sociales, pero también le invitamos a que visite el triple W laprensagrafica.com. Les habló Germán Romero.